Y bueno, para ir rápido, porque tengo un pequeño álbum que ojalá corra, mientras hablamos con María del Carmen, de las cosas que me impresionaron en aquella mesa redonda con usted, fue como al terminar con una pregunta de Randy, usted le decía, de mi procedencia obrera, viene el compromiso que tenemos con el pueblo y con la salud del pueblo. Siendo una mujer muy joven, que es nacida después del triunfo de la revolución, ¿por qué le da tanta importancia a la procedencia obrera? ¿De dónde viene esa procedencia? ¿Qué eran sus padres? ¿Qué hacían? ¿Qué son, digo, si están vivos? Bueno, ya perdí a mis dos padres, a mi mamá, recientemente, hace diez días, en medio de esta contienda, bueno, tuvo su partida. Estamos tranquilos, mis hermanos y yo, porque, bueno, fuimos hijos que cumplimos con los preceptos con los que ellos nos educaron. Y fuimos hijos también amorosos. ¿Esos son sus padres? Esos son mis padres. Esos son mis padres. Mi padre en mi vida es muy importante. Ahí, mira, ¿ves? Está con mi niña. ¿Cuántas medallas? ¿Cuántas medallas? Esa es su niña que ahora cumplió 15. Esa es mi niña que cumplió 15. Pero a mí me interesaba mucho que él le transmitiera su historia, porque detrás de cada medalla hay una vida interesante. Él siempre me reforzaba que esta era la revolución de los humildes y que él era uno de esos humildes. Y eso fue un precepto en mi familia. Mi papá, desde muy jovencito, se hizo militante del Partido Socialista Popular. Su carnet está firmado por Blas Roca Calderío. Fue combatiente de la clandestinidad. Se incorporó rápidamente a las milicias. Fue combatiente de Girón, de la lucha contra bandidos en Matanza, que fue una contienda muy fuerte. Y entonces tenía muchas anécdotas de las personas de pueblo sencillas. Y a mí me interesaba que eso a mi hijita llegara de alguna manera. Y tengo esa grabación cuando él les va explicando cada una. ¿Cómo se llamaba? Mi padre se llamaba Jesús Domínguez. ¿Y ustedes son de aquí? No, yo soy de un pueblo de Matanza, de Jovellano, un pueblo que está en el centro de la provincia de Matanza, un pueblo que yo amo mucho porque ahí tuve toda mi infancia. Tuve maestras estelares ahí en mi pueblo, también en el preuniversitario. Tuve la dicha que en el momento en que yo transitaba por el preuniversitario estaban los jóvenes de los primeros llamados del pedagógico, lo que era, que eran estudiantes que eran excelentes. Y bueno, fue necesario que ellos empezaran a dar clases. Fueron mis profesores de química, de matemática. Cuando ingreso en la Universidad de La Habana, tenía una formación. ¿Cuántas cosas? ¿Bioquímica la escogió o fue una demanda? Bioquímica no. Bioquímica fue, ya yo tenía mi vocación muy bien definida cuando entré al preuniversitario. A mí me gustaban mucho las ciencias, la biología me fascina, pero la química también, la matemática. Y en todos estos talleres que le dan a los estudiantes, los círculos de interés, fui perfilando esa vocación. Cuando yo empecé, el preuniversitario sabía que quería ser bioquímica. Y bioquímica se estudia aquí en la Universidad de La Habana. Mis profesores estaban muy preocupados por mi boleta porque yo puse tres opciones nada más. Bioquímica, microbiología y biología. Casi lo mismo. Era porque si no, si iba para microbiología, iba a ser después tránsito a bioquímica. Pero bueno, afortunadamente, obtuve la carrera que pedí en primera opción. ¿Y desde que se graduó está en el 6GB? Y desde que me gradué estoy en el 6GB. O sea, en el 6GB, como les decía, tuve mi desarrollo científico, he tenido oportunidades de intercambio internacionales que han sido importantes también en mi formación. ¿Activaron unas fotos? Esos son mis hermanos, que son también como mis padres. Ellos son parte, apoyo, un sostén muy importante, mi hermano y mi hermana. Nosotros somos muy unidos los tres, igual así como nos educaron nuestros padres y nos fortalecemos mucho menos. Para aquellos que quieren ver el rostro de nuestras entrevistadas, están viendo el rostro de la doctora María del Carmen Cignazobuco. Hace unos añitos. Hace unos años, pero no tanto. No tanto. Y quería decir, ¿a qué está? Eso sí es ahora. No, eso fue hace unos años también. Mira, la niña que pequeñita, que estaba sin dientes. ¿Qué celebraban? Ahí celebramos mi doctorado. Y esto es uno de los premios de la academia, que también yo se lo dedico a mi esposo, que es muy importante también en mi vida, mi gran amor. Y él es el promotor de todo mi desarrollo científico. O sea, el doctorado, él fue, él me impulsó, casi me lo exigió. ¿Y qué es él? Esta es la orden, mi esposo es arquitecto. Ya. Es arquitecto. La orden Carlos J. Esta es la orden Carlos J. Finlay, que es un honor que, bueno, realmente. Que es la más alta condecoración de la ciencia en Cuba. Sí, sí, ya está nada más nominado. Hay muchos compañeros míos que yo creo que son merecedores de esa orden. Usted habló del 258, pero tiene otro proyecto importante. Sí, tengo mis proyectos para fármacos para las enfermedades autoinmunes, y para la artritis reumatoide, que en eso estaba trabajando cuando empieza esta situación de la pandemia aquí en nuestro país. Muy importante, porque es de las enfermedades crónicas de la vejez y cuántas personas las vamos a necesitar, sobre todo mujeres muy dolorosas. Conozco muchas personas que las sufren. Doctora, usted también trabajó en LELAN. Trabajo en LELAN. Al mismo tiempo. Sí, yo soy profesora junta de LELAN. LELAN, este es un proyecto que a mí me ha encantado. Es un proyecto también fundacional. Esta es una foto de los 20 aniversarios. Cuando empieza LELAN como proyecto, había una matrícula muy amplia, muchos estudiantes latinoamericanos, hace 20 años. Y entonces el comandante hizo un llamado a lo que era el polo científico, para que los bioquímicos, médicos, nos incorporáramos a impartir las ciencias básicas. Y bueno, mi generación es generación que ha dado muchos pasos al frente. Pero yo digo que este paso al frente es el que más yo he amado. Porque me ha encantado dar clases en LELAN, doy clases de bioquímica, para médicos. Trato de que ellos comprendan qué es lo que sucede en las células a nivel molecular. Y esa interrelación con los estudiantes es algo que disfruto muchísimo. Hay una foto que me han pasado rápido aquí, quiero verla. ¿Quién es María del Carmen en esta foto? Bueno, es... La de la extrema izquierda. Ajá, la trigueñita de la... muy jovencita. Llevaba cinco años, seis años trabajando en el 6GB. Y bueno, fue... ¿Qué historia hay detrás de esa foto? Mira, ahí nosotros habíamos organizado un grupo de investigadores en el 6GB, auspiciado por la OPS, un curso para diagnóstico molecular, precisamente, de PCR. Y vinieron dos profesoras norteamericanas, que son las otras muchachas que están en esa foto. Y ellas, bueno, trajeron unos orsequios, unos libros para nuestro Paulo, para Silvio y para el comandante. Me lo hacen saber y bueno, yo lo que tenía más así cercano era nuestro director de ese momento, que era el doctor Limonta. Le digo cuál era la intención de ella y él prepara este encuentro. Y bueno, ahí estamos conversando con él. Fue muy amable. Lo había tenido cuando había sido pionera, había estado en los campamentos de pionero, lo había visto desde lejos, pero siempre esa persona, que uno tiene esa imagen de, bueno, nuestro comandante. Pero ahí fue tan amable como era él, tan sensible. Él fue, le presentan a las profesoras norteamericanas y le preguntan de dónde, de qué parte de Estados Unidos. Y cuando llega a mí me dice, ¿y usted de qué parte es? Digo, no, yo soy cubana. Y eso le gustó. Le gustó mucho. Le gustó mucho. Tienes que trabajar muy fuerte. Con ustedes contamos para echar adelante el país. No pueden, nunca pueden cansarse. Y bueno, es lo que hemos tratado de hacer. Pues mira, que nunca se cansa. Y gracias a ella, yo soy de esa población envejecida, de la tercera edad ya, que se alegra que exista una mujer como María del Carmen, que busca un medicamento para los dolores y que ese medicamento se ha convertido también en una seguridad. Yo le decía a ella algo que ella no va a decir. Cada vez que dicen que hay tantas altas, personas que salieron de estado crítico, personas que salieron de estado grave, yo pienso en María del Carmen y el aporte que su medicamento ha hecho. Gracias, doctora, por el ejemplo, por estar aquí. No hablamos de los 15 de su hija, quedaron buenos. Fueron con tres personas. Sí, fueron tres personas, pero quedaron muy bonitos. Y toda Cuba lo supo gracias a la gentileza de Randy. Y tuvimos muchas felicitaciones en casa. Gracias, doctora.